Lo más importante para envejecer bien es aceptar que es parte del proceso, parte de la vida, es una etapa más y una etapa que como todas las anteriores debemos vivir plenamente. Debemos disfrutar, debemos hacer lo que nos gusta. Realmente todas las etapas previas han sido preparatorias, han sido para prepararnos. No olvidar que todas las etapas nos sirvieron para ganar experiencia y esa experiencia la debemos vertir y vivir plenamente con nuestros seres queridos, con nuestras familias, con las personas con las que queremos estar y vivirlas. No dejar que otros vivan por nosotros nuestra vida, no dejar que otros decidan lo que queremos hacer.